Vida y Salud presenta Coronavirus en tiempo real En Estados Unidos cada dos segundos un paciente necesita una transfusión de sangre, por lo que la Cruz Roja hace un llamado urgente a los donantes voluntarios. Tras la crisis del coronavirus hay menos donantes. La FDA dice que es seguro hacerlo. Los centros de recolección están capacitados en control de infecciones y toman precauciones extra. Para hacerlo en menor tiempo puedes hacer cita en redcross.org e infórmate allí sobre si eres elegible para donar y cómo prepararte para hacerlo. Tu donación podría salvar hasta tres vidas. Date un respiro con nuestra programación y sigue conectado. ¡Gracias! ¡Gracias!